José Luis Bilbao ha mostrado la voluntad de la Diputación por el mantenimiento del empleo actual en Vizcaibus. Las empresas que incumplan los requisitos en la subrogación de todos los trabajadores y sus derechos laborales perderán la concesión. Pero hay cosas que la Diputación no puede asumir. Que los más de mil trabajadores de esas empresas pasaran a ser funcionarios forales. Para 2014, José Luis Bilbao ve datos para el optimismo. Y que posiblemente se podría empezar a manifestar una recuperación del mercado de trabajo a partir del último trimestre de dicho ejercicio. En definitiva, queremos y podemos pasar de la incertidumbre a la esperanza. Entre tanto, llamamiento al acuerdo entre sindicatos y patronal porque la prioridad es el empleo. Nadie debe aprovecharse de la crisis, ha dicho, ni los sindicatos metiéndose en política ni los empresarios despidiendo trabajadores aún cuando tienen beneficios. En este sentido, Bilbao anuncia instrucciones precisas en la administración foral para evitar que la reforma laboral merme los derechos de quienes trabajan en servicios públicos. De cara al Consejo Vasco de Finanzas de octubre, Bilbao atisba posibles conflictos entre las tres diputaciones. Sialaba y Guipuzco proponen restar dinero a Vizcaya. El diputado general ha pedido apoyo unánime a las juntas generales para defender rigurosamente los intereses de Vizcaya si finalmente se plantea ese escenario.